Yo tengo un amigo que lleva en las venas El titiquita, quititaki del tambor Y el viento caribe mueve las palmeras Que están sembradas en su corazón Toronio, Kumare, Cuyahua y Cumboto Turia, Moricata y todos nosotros Que vamos por dentro El titiquita, quititaki del tambor El titiquita, quititaki del tambor Cuerpos que se mueven Al son de los cueros Una piel de luna, collana de luceros Arena de luces Bajo cojones de rojo Pescador de sueños En aguas del tiempo Un caraco endormido Un canto en silencio Que vivan los cueros Venezuela Sobre tu suelo El titiquita, quititaki del tambor Quisanda y el puerto Quisanda y el puerto Aro y burburata El chichiribichi Toda tu caca Llevamos por dentro El titiquita, quititaki del tambor 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 El titiquita, quititaki del tambor